Nueva jornada de escaso movimiento para el IBEX 35 que acumula 7 sesiones encajado en el entorno de los 9.700 puntos. Los bancos han sido los valores más alcistas, especialmente Bankia que ha subido un 2,3% y Bank Inter y BBVA los dos con subidas cercanas al 1%. También subidas para DIA del 0,8% y a pesar de que había llegado a caer casi un 2% después de que los expertos de HSBC le han rebajado su precio objetivo hasta los 1,8€, su nivel más bajo hasta ahora y muy por debajo de los 2,11€ en los que ha cerrado esta sesión. En cambio jornada de caídas para Indra ha sido el valor más bajista al dejarse un 2,6% aunque también han destacado las pérdidas de IAG y Mediaset cercanas al 1,3%. En el mercado continuo Duro Felguera cierra con una subida del 8% tras informar de que tras concluir la segunda vuelta de su ampliación de capital ha conseguido 49 millones de euros aún lejos de los 125 millones previstos. Desde el cierre de mercado de este lunes y hasta mañana a las 9 de la mañana continúa la tercera vuelta de su ampliación. En cuanto a Europa jornada de moderadas caídas entre los índices europeos especialmente en el CAC 40 que se deja un 0,4%. Pueden seguir informados en bolsamania.com